Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Voy a trabajar un diseño muy sencillo con técnica de escultura. Ya tengo preparada la uña, voy a colocar dos capitas de Actip, que es el nivelador de pH. Ahora, para la base, voy a necesitar los acrílicos Almond Vian de colección Naturel y Perle de colección Femme. Voy a trabajar un difuminado. Voy a colocar primero la parte de la punta con acrílico perle. Este es un color perla, semi-translucido, con pequeños toques metálicos. Recomendado para uñas de novia. Para quien le gusta hacer tonos muy claritos en sus uñas. Delicado y femenino el color. Voy a realizar una técnica de escultura tradicional, llegando hasta el borde libre de mi uña natural con el acrílico. Ahora voy a tomar una perla de Almond Vian y la voy a difuminar del centro hacia la punta. Voy a completar con una perla en el área de la cutícula. También la voy a difuminar. Esa técnica también se conoce como Baby Boomer. Es muy fácil de realizar. Voy a seguir colocando acrílicos, capas de color porque no voy a encapsular. Voy a darle el grosor a la punta y el peralte necesario. ¡Gracias! 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 Voy a esperar a que seque. Antes de que seque por completo mi acrílico, voy a tomar unas pinzas para curvas C y voy a colocarlas en el acrílico para darle una mejor estructura. Esto me va a ayudar a que los laterales no sobresalgan del contorno de la uña que estoy realizando. Una vez que limé, pulí y limpié mi base, voy a trabajar ahora con acrílico blanco. Voy a realizar un cuarto de flor. Voy a hacer mi pétalo, voy a colocar la perla y del centro hacia afuera voy a presionar suavemente y voy a realizar dos incisiones en los costados de la perla para darle otra textura diferente a mi pétalo. Aquí realizo la incisión y presiono. No debo de aplanar por completo el pétalo porque quiero que tenga la textura con onditas entre pétalo y pétalo. Las invito a suscribirse al canal y a probar mi línea de acrílicos. Agradezco sus likes y manden sus fotos y comentarios a Facebook o Twitter. Ahora voy a colocar con resina. Voy a tomar un poquito de resina y voy a colocar cristal. Este es un cristal del número 9. Y más al centro voy a colocar otro del número 5. Una vez que secó mi resina siempre les recomiendo cerciorarse que estén bien pegados los acrílicos. Se fijan aquí estoy presionando hacia los laterales. Estoy presionando hacia el lado del cristal y no se desprende, está bien adherido. Voy a colocar una capita de active en la zona de cutícula. Y por último voy a dar una capa de cefini que es mi gel determinado que se cura en lámpara UV o LED. Voy a colocar el gel cefini en toda la superficie, un poquitito en los pétalos sin saturarlos para que no pierdan su textura en la punta y en los laterales. Voy a quitar mi exceso con un palito de naranjo. Una base muy sencilla. Voy a curar en lámpara de 2 a 3 minutos. Y por último voy a dar un pequeño masaje con mi aceite para cutícula afección. Así es como queda terminado el ced. Es muy sencillo pero muy vistoso. Para todas aquellas que nos gusta la piedrería. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Y nos vemos para la próxima. Chao.